¡Oh, la, la, la! ¡Han la puesto blue! ¡Hola! Hoy estamos aquí en el video que prometí Y es Undertale Cuando empecemos poniendo nuestro nombre más querido O el que sea A ver Yo voy a poner Brony Sí, voy a poner Brony Ya que es mi nombre del canal de YouTube Ya que no caben las otras letras Pues no más le pongo Brony ¿Ves? No más cabe A Brony Brony C Ahí está, Brony Cakes Abreviado Sí Y empecemos aquí Yo soy Frisk Este, yo soy Brony C Buenas Soy Flowey Flowey la flor ¿Eres nuevo en el subsuelo? ¿A que sí? Caramba, debes de estar muy confuso Alguien debía enseñarte cómo funcionan las cosas aquí Supongo que ese tendrá que ser yo Sí, listo, listo Vamos para allá Igual Igual Ahora Muy bien Quieres algo de amor Exacto Yo que tú me das amor Dame amor a mí Dame amor para subir de nivel Y pum Y pum Idiota Idiota En este mundo Es matar o morir ¿Por qué iría nadie a dejar pasar una oportunidad como esta? Muere Exacto Ya nadie me quiere ¿Y el otro qué? Y paz Hadouken ¿Qué criatura tan horrible torturando una alma tan inocente? No tengas miedo mi niño Soy Toriel La guardiana de las ruinas Paso por este lugar todos los días Para ver si alguien ha caído Es el primer humano que llega en mucho tiempo Ven Te guiaré por las catacumbas Por aquí A ver si Ush Y Bueno Aquí guardamos Listo La 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 Bienvenido a tu nuevo hogar Niña inocente Permite educarte Y funcionamiento Está lleno de puzzles Antiguos mecánicos Desviaciones y llaves No debe resolverlos Para moverse de una hasta la otra Por favor Acostúmate a ellos Bueno Hey mami Vamos Pelea contra Froggy Vamos a logiarlo Bueno mano Digamos Este es el puzzle Pero Ven Dame la mano Por un momento Bueno Como yo soy niño Bueno Me voy caminando De la manita Para que no me pase nada Los puzzles parecen un poco peligrosos Por ahora Lo has hecho excelente Hasta ahora Mi niño Sin embargo Tengo que pedirte Que hagas algo difícil Quería que caminaras Al final de esta sala Por tu cuenta Perdóname por esto No me dejes solo No me dejes solo Yo sé que voy Yo voy a correr Yo voy a correr No te vayas No ¿Por qué no con este personaje No rápido Corre Sigamos Ah aquí estás Saludos Mi niño No te preocupes No te he abandonado He estado detrás De este pilar Todo el tiempo Gracias por confiar en mi Sin embargo Había una razón importante Para este ejercicio Para comprobar tu independencia Debo atender algunos asuntos Y yo tengo que dejarlo un rato Quédate aquí Por favor Esto es peligroso Que explores Por tu cuenta Tengo una idea Te daré un teléfono Si necesitas cualquier cosa Llámame Sé bueno ¿De acuerdo? Ok Ring Hola Hablatorial No habrás salido De la digitación Hay algunos puzzles Más adelante Que me gustaría explicarte Si los intentas Solucionar por ti mismo Podría ser peligroso Sé bueno ¿De acuerdo? Okidoki A ver Vas a agarrar unos tulcitos Y un montón Un montón Un montón Un montón Y hemos durado Mira lo hemos hecho Ah no Es que dice ahí Hace que un y las hojas Alegremente Te llena de determinación Listo Yeah Vamos Moshka Te voy a perdonar Si, si Es que estoy tratando De conseguir Primero la pacifista Y ya luego Haremos la genocida Órale Vamos ya Hola Hablatorial Por ninguna razón En particular ¿Cuál prefieres? ¿Canela o caramela? Me gusta más El caramela Bueno vamos Hola Hablatorial A ti no te desagrada La canela ¿No? Conozco tu preferencia Pero ¿Podrías Cara de asco Si te la encontraras En el plato? Vale vale Lo entiendo Por cierto Gracias por tu presencia Ok Movamos una roca Pum Vamos a consolarla A ver Aquí está Hola No tienes alergia A nada ¿No? ¿Por qué lo pregunto? Curiosidad Y solo por Curiosidad Bueno Hola A ver Decir hola Solo quiero decir hola De acuerdo Hola Bueno Vamos a decir otra cosa Sobre ti ¿Quieres saber más sobre mi? Bueno Me temo que no hay mucho que decir Solo soy una señora Tontorrona Que se preocupa demasiado Llamarle mamá Hola ¿Acabas de llamarme mamá? Bueno Supongo que Esto te haría feliz Llamarme Madre Y entonces Llámame como quieras Coquetear Oh Jejeje Que adorable Podría pellizcarte la mejilla Seguro que encontrarás a alguien mejor que una mujer mayo como yo Ok Coquetear Y tras decirme que quieres llamarme madre Eres un Niño interesante A ver ¿Un puyota? ¿Cuál Te llena de terminación? Listo Oh Sin hasta Loco Vamos a ver Vamos a animarlo No me llores Oye Gua A ver Vamos aquí Aquí Animar Jeje La verdad es que no tengo muchas ganas de ahora Lo mismo Lo siento Bueno Vamos a animar otra vez Uh 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 La 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 Puesto Blue Te gusta Y la respuesta pues Muy fácil Oh A veces Vengo a las ruinas Porque aquí no hay nadie Ya hay conocida Amiguita de fantasmas Amén. Pues ya está. ¿Cuál es esa sorpresa? Es una tata de caramelo con canela. Pensaba que podríamos celebrar tu llegada. Quiero que disfrutes el tiempo que pasas aquí. Así que voy a obtenerte. Vamos. Ok. Se me quema algo. Siéntate como en casa. Ok. Me acuesto en mi camita. Ya que estoy cansado. Y de hecho estoy en la cama. Ahora se encontró una porción de tata de caramelo con canela. Ok. Mmm. Mami, mami. Me quiero ir. Mmm. Quiero que sepas cuánto me alegra tener a alguien aquí. Hay muchos libros viejos que quiero compartir. Quiero mostrar mi lugar favorito para alcanzar. También he preparado un plan educativo para ti. A lo mejor te pide sorpresa. Pero siempre me... He querido ser una profesora. De hecho, quizás no sea tan sorprendente. Aún así. Me alegra de tenerte viviendo aquí. Oh. ¿Querías algo? ¿Qué ocurre? ¿Qué? Quiero irme. ¿Qué? Pero sí. Ahora estás en tu casa. ¿Quieres escuchar algo sobre este libro? Estoy leyendo. Se llaman 72 usos para los caracoles. ¿Qué te parece? Pero quiero salir de las ruinas. ¿Qué te parece? Un emocionante hecho sobre las caracoles. ¿Sabes que los caracoles son horribles como cordones para los zapatos? Interesante. Salir de las ruinas. Tengo que hacer algo. No. Yo voy contigo. Se debe de ir por aquí. Muéstrame que eres lo bastante fuerte para cómo sobrevivir. Oh ya. Ahí va. Vamos. Ah bueno de hecho estoy perdonando. Ahí va. Perdonar. Ok. 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 Ah ya sé. Ya sé. Como como. Tengo que estar perdiendo para que me perdone. Perdón. Mamita. Muy bien. Ya está. Sígueme atacando. Ok. Ya está. A ver. Mamita. Vamos. Perdón. No me mates. Perdón. No me mates. ¿Qué intentas demostrar? Pues que te quiero perdonar. Perdón. Lucho vete. Perdón. Basta. Perdón. Yo estoy perdonándola. Perdón. 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 Ya perdona, ya perdóname la vida ¡Me estoy perdonando! Yo, 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 yo No, me entiendo No serías feliz de estar atrapado aquí abajo Las ruinas son muy pequeñas Una besta acostumbrada a ellos Pues, ¿no sería correcto que crecieras en un lugar así? Mis expectativas, mi soledad, mi miedo Por ti, mi niño Vas a dejar él de lado Y así, se perdona la mamá de cabra Bueno, se lo prometí Mostrar la cara cada vez que peleé con un jefe ¡Adiós! Ahora sí, sigamos Sin embargo Cuando te manches Por favor, no regreses Espero que lo entiendas ¡Ah, qué mono! Le doy un abrazo a mami Y ya me voy a tener que ir Adiós, mi niño Ahora ya solo seguiré mi camino Listo, muy listo Te crees de lo más inteligente, ¿no? En este mundo es matar o morir Has podido jugar con tus propias reglas Y le has perdonado la vida a una persona Apuesta a que te sientes genial No has matado a nadie esta vez Pero, ¿a qué harás si te encuentras con un asesino despiadado? Morirás y morirás y morirás Hasta que te canses de intentarlo ¿Qué harás entonces? ¿Tu frustración te llevará a matar? ¿O te rindarás y abandonarás este mundo? Querida, ando yo así el poder de controlarlo Soy el príncipe de este mundo y su futuro No te preocupes, mi pequeño monarca Mi plan de enlace Esto es mucho más interesante Sigamos después de esta demostración Undertale Por Toy Fox Ok, ok, ok Si aquí me encuentro una estrellita Y lo pongan a salvar Pues voy a terminar el gameplay aquí Bueno, sigamos Vamos 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 por aquí Aquí vamos Adelante Y llegamos a un punto Ya estamos aquí Hoy Humano No sabes cómo Saludar A un nuevo colega Date la vuelta Y dame la mano Ok Toma El viejo truco del Truco del cojín pedorro en la mano Siempre tiene gracia En fin Eres un humano, ¿verdad? Me parto Soy Sans Sans el esqueleto Se supone que debo estar al tanto Por si vienen mis manos Pero ¿Sabes qué? La verdad es que no me apetece Capturar a nadie Ahora bien Mi hermano Papyrus Es un fanático De la casa de humanos Oye De hecho Creo que ese es del De ahí es el Tengo una idea Paso por este chisme Con una Con forma de verja Si tú pasas Mi manucho Hizo las barras Demasiado anchas Rápido Después de esa Alhambra De forma conveniente Poshpa Tú sabes que Poshpa Hermano Que te has Te veo Ocho días Y no sé qué ¿Quieres estar preparado? Seré alguien que haga Debo ser quien lo haga Capturar a un humano Entonces Yo el Gran Papyrus Conseguiré Todo lo que merezco Por completo Respeto Conocimiento Por fin Podré unirme A la guardia Real La gente Me pedirá Que sea su Amigo Me bañaré En una ducha De veces Cada mañana A lo mejor Esta alhambra Te ayuda Sans Me estás ayudando Pedazo de vago Todo lo que haces Es sentarse Y agregar Cada día Te vuelves más Y perezoso Oye Relájate Hoy he hecho Una tonelada De trabajo ¿Cuál Calcio dudas? Sans Venga Estás sonriendo Lo sé Y lo odio Ay ¿Por qué alguien Tan gracioso Como yo Tiene que hacer Tanto por un poco De reconocimiento? Uff Parece que te esfuerzas Mucho Hasta la medula Ay De atender Mis pufiles En cuanto a tu trabajo Dóblate un poco más El espinazo Jejeje ¿Qué? Vale Ya puedes salir Bueno Ahora ya me voy De hecho Oye Odio molestarte Pero me harías un favor Estaba pensando Últimamente Mi hermano He estado algo detre Nunca he visto A un humano Y verte Tal vez le alegre El día No te preocupes No es peligroso Incluso Si intentas hacerlo Mil gracias Estaré delante Ok Conveniente Es el alarma Que te llene Determinación Bueno He terminado El gameplay De Undertale Primer capítulo Denle like Para seguir Con esta Serie maravillosa De Undertale Yo soy Brownie Kecks Y hasta la próxima Chao Chao Ve maintenance Que te hagas unrisor belief Que te hagas un jo Gracias.